Bueno, sin lugar a dudas, un terremoto para bolsas, para partidos políticos, para medios de comunicación, para la propia comunicación política, para el marketing político, casas encuestadoras. Esto es peor que el Brexit, pero multiplicado por cien. Bueno, buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia. Un día extraordinario que vive el mundo. Todavía no alcanzarán los días de aquí al fin de año para hacer todas las evaluaciones de lo que sucedió anoche en esa gran nación que es los Estados Unidos. ¿Qué es la palabra? Una gran nación. Bueno, vamos a comenzar por el principio. Antes de entrar a los Estados Unidos, quiero mencionar dos cosas locales. Uno, me alegro mucho que ayer se le diera cambio de medida cautelar al señor Ricardo Arango, un destacado profesional, injustamente detenido. Me alegro mucho y espero que medidas similares se tomen rápidamente en el caso de Ricardo Francolini, de Jason Pastor y todos los otros que están detenidos porque no hay ninguna razón jurídica para que ellos estén detenidos. Y la investigación puede continuar. La detención preventiva la están utilizando como un instrumento de condena anticipada sin un proceso. De manera que me alegro mucho la salida de este joven profesional y a nombre de la sociedad panameña les pido disculpas a él por lo que se le ha hecho a él y se le ha hecho a muchos profesionales panameños. No puedo compartir esta acción que se está tomando. Yo creo en la justicia, pero creo en el respeto a la ley y a la constitución. Así es. Dicho eso, también quiero destacar, me llamó mucho la atención lo que está ocurriendo con esta conferencia anticorrupción. Lo primero que hizo fue pegarse un tiro en el pie. Ya, la conferencia está muerta. ¿Qué le puede decir Panamá cuando hemos utilizado un método que ayer criticamos y que hoy hicimos? Ya, el mundo ahora mismo sabe que Panamá tiene un problema. De manera que estas son las cosas que hay que manejar. Si yo voy a hacer una conferencia anticorrupción, yo tengo que preocuparme que todo lo que esté relacionado con esta conferencia haya sido transparente. Por supuesto. Y no hay, y consecuente con mi discurso político. Pero bueno, esas dos cositas nada más para mantener los problemas locales atentos. ¿Qué pasó anoche en los Estados Unidos? Pues pasaron muchas cosas. En primer lugar, quiero decirles que la reacción que ustedes ven hoy en la bolsa de valores tiene lógica porque el nivel de incertidumbre que provoca la elección de Donald Trump aumenta el nivel de riesgo. Y en un mundo que ya tiene simultáneamente el desarrollo de varias crisis, una nueva lo que hace es poner más presión. Pero presten atención. Esto será una caída momentánea. Dentro de un par de días usted verá que estas bolsas comenzarán, pasó exactamente con el Brexit. Una vez que se conocieron los resultados, las bolsas cayeron. Hay que vivir con eso. Y las bolsas no reflejan lo que pasa con la economía. Esa es la primera cosa que debemos saber. Desde lo que pasó en la caída de la bolsa en los Estados Unidos, se tomaron muchas medidas para que la economía estuviera protegida. O sea, no miren lo que pasa en las bolsas como el desarrollo de la economía. Las bolsas son inversiones. Son áreas donde se especula. Es como un, vamos a ponerlo así sencillo, un garito para... Un casino. Un casino para jugar a las inversiones. La economía es otra cosa y está blindada sobre eso. Pero es un reflejo de las incertidumbres que se dan en el mundo. Mucho más rápido que la economía. La verdad es que eso que usted está viendo hoy es el reflejo del incremento de la incertidumbre que aumenta el riesgo. Esa es una cosa. Creo que va a ser temporal y se va a estabilizar en la medida que el señor Trump comience a dar como efectivamente su discurso de aceptación anoche fue una especie de tirada agua fría a la calentura que armó durante casi un año. Esa es la primera cosa. La segunda cosa y varias cosas que hay, como tú señalabas, hay perdedores natos, aparte de la señora Clinton. Las encuestas. Se equivocaron en Inglaterra, se equivocaron en Colombia y se equivocaron estrepitosamente en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué está pasando? Los pueblos están escondiendo sus puntos de vista y no le importan con las encuestas. Es una de las cosas que la gente le ha perdido atención, aparte de la estructura política. La segunda cosa que perdió en los Estados Unidos fue la estructura política. En todos los eventos políticos del señor Trump, la alta dirección del Partido Republicano no se presentó. Y no fue hasta la primera semana de noviembre cuando sale esta famosa carta del FBI que comenzaron a dar muestra de tal cual y cuando las cosas se comenzaron a emparejar y el señor Trump comenzó a subir. Entonces, el Partido Republicano, la cúpula del Partido Republicano es una gran perdedora. Esa es una cosa que también debe aclararse. Tercero, usted debe estar claro también que hay un sentido de odio y de ira en la sociedad norteamericana, particularmente en las clases medias, 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 medias altas y medias bajas y en los empresarios pequeños y medianos, que fueron lastimados duramente cuando la crisis del 2008, usted recuerda aquella famosa crisis que se produjo por las hipotecas basura y que llevó a miles de norteamericanos a perder sus casas, mientras el gobierno del señor Bush salvó a toda la banca. Entonces, la clase media se quedó con esa espina en el cuerpo y esta es una expresión de esa ira que los partidos políticos norteamericanos han sido incapaces de canalizar. Y el propio Obama, aunque logró restabilizar la economía norteamericana, no logró un discurso de contactarse con la clase media norteamericana ni tampoco la señora Clinton, que es parte de esta... Pero lo que yo no entiendo es que pareciera un voto castigo, porque no solamente pierde la presidencia, sino también las dos cámaras. Y yo pensaba que a la larga... Las dos cámaras la habían perdido, las dos cámaras, el Senado y el Congreso. Y la Cámara de Representantes, ambas estaban en manos republicanas. Los republicanos mantuvieron su mayoría en ambas cámaras. Es decir, por eso, a pesar de que se cambiaba una parte importante de ambas cámaras, es decir, el Partido Demócrata fue una debacle como la de los 80. Lo que se temía que Trump iba a hacer con el Partido Republicano, llevarse a la mayoría, lo que sucedió fue que la señora Clinton en su declive... Arrastró el Partido Demócrata entero. ...a la derrota total. La otra cosa importante que usted tiene que darse cuenta es que con la elección del señor Trump, sí hay un cambio a nivel mundial. He visto en los tuits de gente muy allegada al gobierno de que aquí no va a pasar nada, de que la estructura institucional de los Estados Unidos es muy fuerte y que va a resistirlo todo. Bueno, eso es no entender lo que está pasando en el mundo y lo que hemos venido hablando durante estas últimas semanas. Para todos los panameños y panameñas que nos escuchan y para las clases de dirigentes panameñas, el mundo está viviendo una convulsión global. Si usted estudia el discurso de la primera ministra May, que hace un par de meses llegó al poder... También por una debacle... Por una debacle del Brexit y que fue una respuesta del pueblo inglés a los efectos negativos de la globalización y del neoliberalismo que no llevó al bienestar que ellos esperaban a las clases medias. Y esto está en el discurso de la señora May. Es el mismo discurso económico del señor Trump. Entonces, por eso los mercados y los grandes bancos estuvieron en contra de Trump. Y que precisamente fueron estos mercados financieros los que llevaron a la debacle a la clase media norteamericana. Entonces, uno va hilando las cosas que están ocurriendo y sí, estimados dirigentes panameños y pueblo panameño, se está produciendo un cambio global. Les reitero, por ejemplo, las cosas que están ocurriendo. La República Popular China se erige como la segunda potencia mundial en este momento y tiene más revistas norteamericanas que los Estados Unidos puedan resolver en un momento que ellos quieran hacer efectivo ese cambio. El poder de China Popular en el Asia ha hecho, por ejemplo, que las Filipinas pasen en esta coyuntura a una relación estratégica con la República Popular China. Y están ocurriendo cambios en Corea del Sur. Hay una revolución en contra de la presidenta. Y que en el momento en que Corea del Norte está lanzando cohetes intercontinentales y en el momento en que tanto en Malasia como en Indonesia se producen profundos cambios estructurales. En Tailandia muere el dirigente máximo que era el rey. En Rusia se están dando nuevas conexiones con Turquía que produce una dictadura en este momento en Turquía. Y Europa tiene serias preocupaciones con respecto al camino que el señor Putin está llevando. Y en Bulgaria, le contaba ayer, elecciones que se acaban de realizar el fin de semana en la primera vuelta gana un militar prorruso. Mientras Europa, Alemania, Grecia, España, Alemania e Italia buscan salidas a la crisis de Grecia y de España que todavía no tiene solución. Y Inglaterra toma una medida de aislarse para romper la línea general del neoliberalismo. América Latina vive convulsionada con un Brasil metido en un maremán de problemas políticos con un crecimiento negativo, con una Argentina con grandes ajustes estructurales, con una Venezuela destruida totalmente, con una Colombia que acaba de perder el referéndum por la paz y con países nuestros con bajo crecimiento. Pero México, preste la atención a esto, que puede ser uno de los primeros que reciba el impacto negativo del señor Trump cuando en su campaña propuso que para resolver el problema de la migración de capitales norteamericanos a México iba a poner un arancel de 35% a las importaciones mexicanas. Para que tengamos una idea, México exporta hacia los Estados Unidos más de 315 mil millones de dólares con una balanza positiva de 49 mil millones de dólares. Cualquier efecto en esto, en esta combinación, va a empujar a México, ¿usted sabe hacia dónde? Hacia la República Popular China. Entonces, ¿por qué yo le manteo toda esta cosa? Porque decir que no va a pasar nada me parece una tontería. Entonces, ¿qué tiene que hacer Panamá? ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa? En primer lugar, debemos dejar de referirnos al señor Trump con términos insultativos y no caer en ese lenguaje. El señor Trump ganó las elecciones y merece el respeto de nosotros porque él legitimizó su poder. La primera cosa que tenemos que aprender a hacer. La segunda cosa que tenemos que aprender a hacer es que en medio de esta confusión se abren grandes avenidas de oportunidades para el modelo de desarrollo económico de Panamá. Eso es lo que le voy a decir. Pero mientras sigamos mirándonos con luces cortas y no entendamos el nuevo escenario que se abre en el mundo, Fernando, nuevo escenario en la que Panamá puede ser también para Sudamérica como lo ha sido hasta el presente. la crisis de Venezuela, la crisis de Ecuador, la crisis de Colombia que ha generado exportación de esos países, capitales, ese país ¿hacia dónde? Hacia el país más estable. ¿Cuál es ese país más estable? Panamá. Y recuerde que en nuestra historia cada vez que ha habido conflictos internacionales nada más tiene que mirar el Producto Interno Bruto Panameño. La Segunda Guerra Mundial produjo Panamá bonanzas. La Guerra de Corea produjo en Panamá bonanzas. La Guerra de Vietnam produjo en Panamá bonanzas. La reintegración del canal de Panamá produjo Panamá bonanzas por nuestra posición geográfica. Y en un mundo que se reacomoda todos estos capitales que buscan ahora un lugar donde estar podrían encontrar en Panamá ese lugar. ¿Qué es lo que no encuentran en Panamá hoy? Estabilidad política. Paz. Paz. Estabilidad jurídica. Entonces eso que lo teníamos nosotros pos-invasión y lo hemos venido perdiendo durante los últimos años tenemos que recuperarlo. Y tenemos que ponernos de acuerdo los panameños porque las elecciones no son sino en el 2019 en este tramo de aquí al 2018 a digamos el primer trimestre del 2018 el gobierno el presidente Varela tiene que asumir la conducción estratégica de la nación pero con la ayuda de los partidos políticos y la sociedad el panameñismo ni el varelismo solo pueden enfrentar esta crisis que se avecina en el mundo y que abre oportunidades y riesgos. Por eso el ataque a la plataforma de servicios nuestras tenía una intención impedir que nosotros no aprovechemos el intentivo positivo digo de la nueva coyuntura que se abre en el mundo porque Panamá tiene todos los ingredientes un centro financiero un centro de reaseguro de seguro una plataforma de servicio tiene conexiones intercontinentales de telecomunicaciones energía eléctrica tiene paso ¿cómo se llama? el canal de Panamá tiene una moneda que es de curso mundial en fin tenemos todas las condiciones tenemos una clase profesional adecuada lo que no tenemos es una estructura política que coherentemente pueda mirar todo esto entonces yo pienso Fernando que vamos a ver en los Estados Unidos van a ocurrir cosas ¿qué cosas van a ocurrir? obviamente todo lo que dijo el señor Trump no va a pasar pero algunas cosas van a pasar por ejemplo su concepto del mercado libre él es en contra de ese concepto él quiere cerrar a los Estados Unidos para que los Estados Unidos se conviertan en lo que eran antes una autarquía tipo años 20 eso va a producir éxodos de empresas de los Estados Unidos hacia otro lugar nosotros podemos hacia otro lugar a mí no me preocupa lo que haga el señor Trump a mí me preocupa lo que yo no haga para aprovecharme de los errores de él pero yo puedo decirle además que nosotros tenemos que entender que nosotros necesitamos una relación estratégica con los Estados Unidos y el gobierno del señor Trump fíjese lo que la señora primera ministra de Inglaterra hizo anoche yo no sé si tú recuerdas que el parlamento inglés al parlamento inglés llegó una moción para condenar al señor Trump cuando él se refirió en términos groseros a un alcalde de Londres ¿se recuerda? y no se llevó a cabo la votación porque era una iniciativa privada y eso dañó las relaciones de Inglaterra con Trump ahora la primera ministra está buscando canales de comunicación con el gobierno de Trump y lo primero que hizo fue mandarle una felicitación antes incluso de la confirmación del triunfo entonces esto esto implica que ellos están tomando medidas nosotros tenemos que entender la situación nosotros no somos parte de lo que pasa en los Estados Unidos lo que pasa en los Estados Unidos es una responsabilidad del pueblo y del gobierno de los Estados Unidos el pueblo norteamericano habló para expresar su ¿puedo decir la palabra? cabreamiento con el sistema político bipartidista y escogió al loco mayor de ellos con un discurso con buena letra y con buena música y se pasó por la por donde pudo todas las estructuras de poder financiero mediático de todos los medios de los Estados Unidos solo uno apoyó a Trump y solo un periódico le dio su respaldo dos periódicos le dio su respaldo el resto de la estructura mediática estaba contra Trump y aquí hay un elemento importante y voy a terminar aquí porque no nos pasaríamos todo el día hablando de esto un elemento importante que va a ser objeto de la discusión allá en los Estados Unidos y en el mundo es el papel de las inteligencias ustedes recuerdan que en la primera semana de enero perdón de noviembre el FBI mandó una carta al Congreso de los Estados Unidos al Senado de los Estados Unidos sobre la apertura de una investigación del nuevo Wikileaks contra la señora Clinton y eso generó un debate negativo contra la señora Clinton en los días finales de la campaña que fue mortal allí donde Trump logró subir en forma ascendente y a pesar de que el viernes pasado el director del FBI dice que no va a continuar la investigación porque no hay caso y ya el daño estaba hecho entonces uno tiene que preguntarse que impulsó al FBI que no tenía autorización jurídica para hacer eso y porque lo hizo entonces si allá se cocen aguas acá también se cocen aguas ese es el problema cuando las inteligencias y las agencias comienzan a tener más libertad que el sistema debe tener que le permiten entonces si los Estados Unidos se arrepienten o no de haber elegido a Trump si a los Estados Unidos le va bien o no le va bien con Trump eso es un problema del gobierno de los Estados Unidos para nosotros lo importante es entender que el pueblo norteamericano le acaba de entregar el poder al señor Trump y el tiempo más clave para ellos son los primeros seis meses de la administración Trump en donde el poder político que acaba de ganar puede permitirle enfrentar al Congreso en su conjunto a la Cámara de Representantes y al Senado con victorias para imponer algunas cosas una vez que pasen los primeros meses el poder del establishment comenzará a recuperarse por eso que en estos meses en que precisamente la OCDE quiere definir sobre Panamá en la que hay presiones sobre incluirnos en listas negras es este el momento en que la dirección política del país tiene que ponerse de acuerdo y dejar al lado las controversias políticas dañinas y pensar en la economía y resolver los problemas estratégicos de nuestra economía porque los problemas políticos se resuelven en un par de meses los daños económicos se resuelven en decenas de años y nuestro país ha construido un modelo económico con el esfuerzo de todos los panameños de todos los partidos de todas las estructuras y a mi no me preocupa el triunfo de Trump me preocupa en la incapacidad de nosotros los panameños y panameñas de poder entender la coyuntura de poderla mirar con sin pasiones fríamente y ver que oportunidades se nos ofrecen para enfrentar también los riesgos que enfrentamos que vienen y lograr un camino de entendimiento entre nuestros países y eso pasa por calmar las aguas políticas y las confrontaciones y esa no es una tarea de la oposición esa es una tarea que tiene que emprender el presidente Varela no se diga más ingeniero José Blandón y sus comentarios de la sorpresiva para decirlo de alguna forma victoria de Donald Trump ayer no... 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 CC por Antarctica Films Argentina